H-Noticias MX, la información en constante movimiento. No, definitivamente el señor Aburto está recluido en este penal federal. No, al momento no está incomunicado, absolutamente está en buen estado de salud y estamos revisando con los jurídicos de PIRS, del órgano administrativo y con los jurídicos de la Secretaría, cuál será la respuesta a la recomendación que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En breve les daremos una respuesta puntual a los señalamientos que hace, pero él ha tenido la supervisión y hemos tenido la vigilancia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ha habido visitantes de esta comisión que supervisan y vigilan cuál es el estado de salud del señor Aburto. Yo le puedo decir que en la actualidad, durante nuestra administración, de ninguna manera ha tenido un tema de falta de respeto a los derechos humanos. Absolutamente. Bueno, pues hasta tiene oportunidad de comunicarse con su familia y comunicarse con otras personas que no puedo decir aquí, pero no absolutamente tiene comunicación constante con el mundo exterior. Eso es lo que diría. Gracias. Gracias. En otro tema, presidente, ayer... Ahora, sobre este tema, yo creo que si la familia del señor Aburto y él mismo tienen algo que decir sobre su proceso, que signifique otra versión sobre los hechos. Y si él puede expresar, probar que fue torturado, que está amenazado, y que por eso ha guardado silencio, si es que existe otra versión. El Estado mexicano lo protegería, porque a nosotros sí nos interesa mucho el que no haya ninguna duda, ninguna sospecha sobre este lamentable asesinato de Luis Donaldo Colosso. Entonces, sería un acto de justicia y por lo mismo es un asunto de Estado. Si él estuviese dispuesto a contar su versión, se le brindaría toda la protección a él, a su familia. Si tiene algo que aportar. Ahora, si las cosas sucedieron como están en el juicio, lo único que nosotros estamos obligados a hacer es que no se le violen sus derechos humanos. Y eso es un compromiso. ¿Qué garantías se le darían justamente porque precisamente los familiares de este señor dicen que la incomunicación o la presunta incomunicación en que está este personaje se da hace un mes y supuestamente porque iba a revelar nuevas cosas que demostrarían que él solo es un chivo expiatorio en este asesinato? Tiene todo el apoyo. Bueno, voy a pedirle a Alejandro Encinas, de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, que se entreviste con los familiares y que hable sobre este asunto. En otro tema, Presidente, ayer me... ¿Sí? Solamente agregar, porque la familia lo sabe, que él está tan comunicado que ha seguido estudiando y está por concluir ese estudiante de la carrera de Derecho. Entonces, es un ejemplo de que no tiene una incomunicación por parte del reclusorio.